Bueno, en primer lugar, felicitar y agradecer a todo el equipo de salud, en nombre del señor Intendente, de Walter Vuoto, de toda la tarea, la colaboración que vienen llevando adelante en materia de prevención en el municipio, de los más expuestos, aquellos que están trabajando con los hisopados, que están trabajando en la primera instancia de la salud, que es la prevención. Bueno, así que tuvimos una reunión donde recepcionamos todas las inquietudes, donde recepcionamos, nos han contado la tarea que realizan todos los días, y en donde realmente creo que son los héroes de esta tragedia, la gente que está en la primera línea, la que está todo el día atendiendo personas que saben que están poniendo en riesgo su salud y la de su familia. ¿Con quién se encontró? ¿Se encontró con un cuerpo de salud degastado, quizás lo contrario? ¿Cómo los veo? Para nada, no, no, en absoluto. Los veo para nada degastados, sino sabiendo de la responsabilidad que implica esa profesión, tanto el médico como el enfermero, como los que colaboran con todo ese equipo, y comprometidos a seguir trabajando hasta lograr la victoria final, que es terminar con este virus. Es una tarea de todos, es una tarea que el municipio ha puesto mucho y ha invertido mucho en este tiempo en materia de prevención, y el área de salud ha sido el principal actor de todas estas políticas.